La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tengo en la línea al diputado Gabriel Cuadri, quien presenta su primer informe de actividades legislativas y parlamentarias. Mi querido Gabriel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pedro, es un honor estar contigo y tu auditorio a tus órdenes. Igualmente, gracias, Gabriel, por estar con nosotros para platicar sobre este primer informe que presentas. El 14 de octubre estuviste presentando este informe. Y pues háblanos qué es lo más relevante que le puedes platicar al auditorio. Pues mira, Pedro, básicamente lo relevante es transmitir al público la dificultad que entraña ser legislador en un momento en el que tienes un gobierno autoritario, militarizado, autocrático, y en donde además este gobierno tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, por lo cual puede legislar a sus anchas sin que nadie ose molestarlos. Lo único que no pueden hacer, en teoría, sin la participación de la oposición, es modificar la Constitución, dado que no tienen la mayoría necesaria para hacerlo. Esto es la mayoría calificada, que es de dos tercios de las cámaras. Pero lo que hemos visto en estos últimos meses es cómo el gobierno ha doblegado, torcionado o amenazado a un sector de la oposición para que vote, por ejemplo, en favor de la militarización de la Guardia Nacional, de entregarle la Guardia Nacional al Ejército, también de que permanezca el Ejército en las calles hasta el año 2028, sin que se haya construido ningún tipo de policía civil capaz de sustituirlo. Y entonces, en ese contexto, es bastante complicado el papel de un legislador. Ahora, aparte de esto, Pedro, lo que hemos venido haciendo es introduciendo una serie de iniciativas que tienen que ver con la conservación de los recursos naturales, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud pública, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con energía. Además, desde luego, de la participación en todas las actividades relevantes a las comisiones en las cuales participo, que son las de cambio climático, la de ciencia y tecnología, y la de economía. Entonces, todo esto es un trabajo muy intenso que se suma al trabajo que hace un diputado, que tiene que hacer un diputado, en su propio distrito, en contacto con la gente. Por ejemplo, acá en Coyoacán, en la zona de los Pedregales, logramos establecer un programa de rehabilitación de escuelas públicas, de primarias públicas, con una participación de la iniciativa privada, en donde se han mejorado las instalaciones, el equipamiento, los baños, los pizarrones, los pisos, las bardas, la pintura, etcétera, etcétera. Y esto junto con los padres de familia, lo cual le añade un ingrediente de participación social, de cohesión social a la propia rehabilitación de escuelas, además de que hemos entregado algunos elementos para niños con discapacidad, como es el caso de andaderas, y también nos hemos abocado a promover la revitalización, la rehabilitación de espacios públicos, de canchas deportivas, también en la zona de los Pedregales, que es la zona de Coyoacán que tiene los mayores rezagos. Y todo esto, Pedro, en el contexto de una intención y hechos reales, en los cuales el Ejecutivo, pues controla, trata de controlar al poder legislativo, han capturado al poder judicial a través de la reforma Corte de Justicia, un gobierno, como ya lo comentamos, que está dándose un autogolpe de Estado, un autogolpe militar, en donde el Ejército, las Fuerzas Armadas, cada vez ocupan mayores espacios de la vida civil del país, en donde se han convertido en grandes contratistas, en grandes hombres de negocios, es el Ejército, sociedad anónima, que no solamente hace negocios, contratos, proyectos, con total opacidad, sin licitación, entregando todo de manera discrecional, por asignación directa, o casi todo, sino que además modifica las leyes de acuerdo a su propia voluntad, Pedro. El Ejército se ha convertido en un legislador, porque a través del Presidente de la República, impone sus puntos de vista, sus decisiones en la Constitución y en las propias leyes, y en el aparato jurídico del país. Y esto, pues, es gravísimísimo, es algo verdaderamente terrible, que evidentemente nunca había pasado en México, y que nos está ubicando en un proceso, o en un espacio muy similar a lo que ocurre en las peores dictaduras en el mundo, llámese Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, Pedro, en donde, pues, no sabemos cuál va a ser el desenlace, no sabemos por qué el Presidente López está dándose este autogolpe militar, suave, gradual, progresivo. No lo sabemos, no sabemos qué pretende con esto, qué pretende comprar al Ejército, voluntad, lealtad, solidaridad, no sabemos, pero eso es muy, 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 muy grave. Entonces, al final, pues, legislar tiene, digamos, se da en este escenario, en este contexto político nacional, en donde, por otro lado, pues, el grupo mayoritario, que tiene mayoría en la Cámara, en Morena y sus satélites, y en todas las comisiones, pues, es prácticamente imposible pasar una legislación en beneficio del país, que vaya en contra de las ideas o de los prejuicios o de los intereses del gobierno en turno y del partido en el poder y del propio Presidente López. Entonces, pues, es muy complicado, es difícil, también, pero también, pues, es parte de nuestro trabajo de dar la batalla, de insistir, de dar el debate, de ganar la guerra de los argumentos, aunque, pues, perdamos en las votaciones que tienen que ver, ya lo dije, con leyes, porque en las constitucionales sí podemos intervenir, si es que lo amenazan, extorsionan, o compran a legisladores de la oposición para que voten junto con el gobierno y sus partidos satélites. Creo que es muy importante ver, y te lo digo aquí directamente, lo sabes, mi querido Gabriel, ha sido uno de los diputados que más ha luchado en contra de esta política de bloque que estamos viendo en Morena, en donde los diputados que ahí representan a ese partido político, en verdad, me llama la atención como ni siquiera leen las iniciativas, Gabriel. simplemente votan porque así dijo, porque así es y porque así votan todos, son una bola de borregos, son una bola de entreguistas, es decepcionante ver cómo el poder legislativo se ha puesto a los pies del poder ejecutivo, y ahora lo que vemos, estas actitudes, inclusive del secretario de la defensa, que son lamentables al no llegar a comparecer, me quiero imaginar que esta ha sido y una de las legislaturas más complicadas con un presidente que hace de ese poder legislativo lo que se le pega la gana, y dependemos y bien lo cometas, la insolencia del ejército ha acumulado tanto poder que ya digamos es el poder absoluto en el sistema político mexicano, que digamos asume con gran insolencia su posición, y se niega, se niega el secretario de la defensa a ir a comparecer a la cámara de diputados algo realmente terrible. Ya son cuatro los poderes, no nos han avisado porque el poder que tenía la Sedena que era parte del ejecutivo, ahora ya es un poder independiente. Exactamente, lo has dicho con toda corrección. Y sabes que lo dijiste bien, es un autogolpe de estado porque el día que se le sube el ejército a las barbas a López Obrador va a ser un día difícil para él. Pero ya lo está haciendo. Absolutamente. Y mira, pasa lo que ocurrió hace muchos años, en los años 70's en Uruguay, en donde el presidente Bordaberri, en el contexto de estos gobiernos militares que había en América Latina, decidió darse un autogolpe. Entonces, él mismo llevó al ejército al poder, él mismo los invitó a gobernar, él mismo les entregó el control del país y desde luego se acabó el ejército gobernando a la República Oriental del Uruguay. Eso fue en los años 70's. Y las consecuencias fueron gravísimas. El país quedó devastado, destruido, abandonado, huyeron más de la tercera parte de los uruguayos de ese hermoso país, país de civilidad y de cultura y de progreso. Entonces, no sabemos en qué va a desembocar, pero yo creo que sí tenemos que estar muy preocupados, Pedro, pensando qué va a pasar o hacia dónde conduce, hacia dónde va a desembocar este proceso de militarización y de entrega del poder, de negocios, de contratos, de empresas a las Fuerzas Armadas por parte del presidente. Y esto, pues, también creo yo que es inconstitucional absolutamente. Es ilegal y el presidente López tendrá que enfrentar a la justicia, Pedro, tendrá que rendir cuentas por esto y por todas las barbaridades que ha cometido. La destrucción del seguro popular, la destrucción de las escuelas de tiempo completo, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el tema de la militarización que estamos comentando, la deforestación por el tren maya ilegal, sin permisos, sin licencias, sin nada, la destrucción de los manglares en dos bocas. Esos son delitos ambientales. La trata de médicos esclavos cubanos, porque eso es trata de personas, es ilegal, está prohibido, Pedro. Hay tantas cosas que ha acumulado que efectivamente el presidente López va a tener que enfrentar a la justicia cuando acabe su mandato. Esto es evidente y espero que no logre eludir su responsabilidad en este sentido. Para que luego no se hagan los sorprendidos, mi querido Gabriel, te agradezco a tus órdenes. Igualmente, Gabriel Padri, gracias por estar aquí en este espacio. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio.